Carta 13. Los abogados y la democracia. Durante muchos años, la mayor parte de los políticos mexicanos eran egresados de las facultades de Derecho, sobre todo de la Facultad de Derecho de la UNAM, que por décadas fue un gran semillero de abogados que terminaban trabajando en el sector público. En los últimos años la tendencia ha ido cambiando y hoy abundan en todos los niveles de gobierno los economistas, los politólogos, los contadores públicos, los administradores, etc. Se trata de un cambio necesario por muchas razones, la especialización es una de ellas, quizá la más evidente, y los abogados no debemos sentirnos mal porque haya ocurrido. Lo traigo a colación porque la prolongada y amplia presencia de abogados en el gobierno me permite extraer una observación de la que debes estar advertido, los abogados, por su formación, están capacitados para tener una amplia, y, esperemos, benéfica, incidencia en la construcción de la democracia. Varios abogados han construido en México, junto con muchas otras personas, la institucionalidad. Es necesaria para articular la transición democrática que inició el país hace años. Al fin y al cabo, lo que vaya a ser la democracia de cualquier país debe definirse a partir de una serie de reglas del juego que se plasman en normas jurídicas. Quienes nos dedicamos al estudio del derecho constitucional lo sabemos bien, ya que buena parte de nuestro objeto de análisis tiene que ver con los procesos democráticos, la cuestión electoral, el ejercicio de los poderes públicos y su control, etc. Por lo anterior es que creo que en las escuelas y facultades de derecho se les debe inculcar a los estudiantes el papel que pueden y barra diagonal o deben jugar a favor de la democracia. En países en los que el régimen democrático es todavía muy precario, como es el caso de México, cualquier persona con una preparación universitaria y un manifiesto compromiso democrático es de gran ayuda y puede contribuir decisivamente a su consolidación. ¿De qué manera pueden los estudiantes de derecho ayudar a construir un régimen más democrático? Hay mil maneras, puesto que quienes estudian de derecho son antes que nada ciudadanos de México y, en esa virtud, portadores de derechos fundamentales cuyo ejercicio es indispensable para la democracia. Me refiero a los derechos de sufragio activo y pasivo, pero también a la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de manifestación, libertad de asociación, etc. Como estudiante te debes preguntar de qué manera puedes, ejerciendo esos derechos, contribuir para hacer una mejor democracia. En la escuela en la que estudies puedes organizar eventos que fomenten la siempre necesaria deliberación pública alrededor de temas de interés general, conferencias, seminarios, talleres, coloquios nacionales o internacionales. Estoy seguro de que siempre habrá especialistas dispuestos a sentarse a discutir temas relativos a la democracia con los estudiantes. Incluso puedes invitar a políticos en activo, a jueces, a funcionarios públicos locales y federales a fin de que les expongan algún tema en particular o para que debatan sobre determinado asunto. En épocas electorales, es especialmente importante convocar debates e invitar a participar en ellos a los candidatos y a los dirigentes de los partidos. De ese modo se enriquece el acervo informativo que está al alcance de todos tus compañeros para poder ejercer un voto responsable. Contrariamente a lo que muchos piensan, yo sí creo que dentro de las escuelas y facultades de derecho pueden hacerse manifestaciones vinculadas con la militancia partidista. No por parte de los directivos ni de los profesores, desde luego, pero sí en el caso de los alumnos. No habría que escandalizarse de que en alguna escuela hubiera un grupo de estudiantes que promoviera el voto por un determinado partido político, por un cierto candidato o por un programa de gobierno. Las escuelas de derecho no deben ser espacios inmunes a la discusión política que se da en la sociedad. Desde luego, la militancia partidista debe observar ciertas reglas comprensibles en un contexto universitario y debe ser ejercida siempre con el máximo respeto hacia los demás. La universidad debe ser el receptáculo de todas las ideas, incluyendo a las ideas que defienden los partidos políticos y los candidatos. No debemos tenerle miedo a la politización del espacio universitario, siempre y cuando, repito, no sean ni los directivos ni los profesores los que defiendan ciertas opciones partidistas. Creo que los profesores y directivos de las escuelas de derecho tienen, como es obvio, la facultad de tener sus propias filiaciones políticas y de defenderlas en público, pero también considero que no deben utilizar su posición privilegiada para inculcárselas a los alumnos. Cuando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organizamos algún evento académico en el que participan políticos, intentamos siempre que exista una representación plural de las principales fuerzas políticas y que las personas que acuden tengan entre ellas un nivel de responsabilidad semejante, a fin de equilibrar lo más posible el debate. Además de lo anterior, también puede ser de interés organizar reuniones. Con profesores o investigadores, o incluso solamente entre alumnos, en las que se discuta sobre alguna sentencia importante, ya sea de nuestros tribunales nacionales o de alguna corte internacional. Puede designarse a algún compañero para que haga una presentación inicial de forma breve y que los demás se sumen con posterioridad al debate. Tales reuniones pueden estar o no vinculadas con el desarrollo de alguna clase en específico. Aunque siempre es deseable que los profesores vayan indicando qué sentencias son más importantes y merecen ser discutidas, no siempre debes esperar a que te lo indiquen. Los principales fallos judiciales siempre aparecen citados en los medios de comunicación, de modo que se puede saber que fueron dictados atendiendo a lo que dicen las noticias. Una vez que hayas verificado que se trata de un pronunciamiento interesante, no esperes a que alguno de tus profesores lo discuta en clase. Apórtalo tú mismo y date a la tarea, junto con tus compañeros, de promover su conocimiento y discusión. Para aprovechar mejor la sesión se puede distribuir previamente el material de lectura, de modo que todos los interesados puedan presentar con pleno fundamento sus puntos de vista. Para tal efecto Internet es una herramienta privilegiada, dado que en la red se pueden crear grupos de discusión en distintos foros virtuales y distribuir por distintos canales el material necesario para la discusión. La tecnología es una gran aliada para fomentar el debate y debes aprender a utilizarla para ese efecto. Obviamente, cuando estés ya ejerciendo la profesión también tendrás innumerables ocasiones para defender la democracia. Lo podrás hacer como servidor público o como litigante. Los regímenes democráticos actualmente no se conciben desvinculados del orden jurídico, de modo que una defensa absoluta de la legalidad es al mismo tiempo una defensa de la democracia. De hecho, quizá la mejor defensa que se puede hacer actualmente del sistema democrático tiene que ver con la lucha por una aplicación sin excepciones ni privilegios de la legalidad, entendida en su sentido más amplio, es decir, incluyendo tanto las normas nacionales como las internacionales de todos los niveles y provenientes de todas las fuentes del derecho. ¿Te imaginas cómo sería la realidad de nuestra América Latina si todas las leyes se cumplieran sin excepción? ¿Cómo cambiaría nuestros países simplemente si todas las personas pudieran ejercer con libertad y sin discriminación todos los derechos que están previstos en las respectivas constituciones? ¿Cómo sería de robusta la democracia si todas las personas que cometen delitos o hechos ilícitos en general fueran identificados y debidamente sancionados? ¿Verdad que serían un países mucho mejores para vivir y en los que sus ciudadanos tendrían un elevadísimo nivel de vida? Pues eso es a lo que cada estudiante de derecho debe contribuir, al imperio de la legalidad como vía para lograr una sociedad más justa y democrática. Más adelante, como te decía, volveremos a hablar, en otra carta, del tema de la justicia y de la forma en que debe ser entendida. Muchas veces. Algún estudiante me pregunta si a México le hace falta otra revolución. ¿Para sorpresa de quién? Pregunta. Muchas veces he contestado que sí. Pero no una revolución armada, sino la revolución, pacífica, de la legalidad, una que pugne por la observancia irrestricta de todas las normas jurídicas por parte de todos los habitantes de nuestro país. ¿Qué mayor y más noble revolución puede haber que esa? Si de verdad queremos que México cambie algún día, tenemos que apostar muy fuerte en favor de la construcción de un Estado de derecho como elemento esencial para la subsistencia y mejoramiento del régimen democrático. Legalidad y democracia son dos conceptos que se implican recíprocamente, de modo que uno ya no puede entenderse sin el otro.